Esto fue lo que ahorre desde febrero hasta hoy día primero de enero Son 400 billetes día 5 Y estos día 20 Es el resultado de mi ahorro Aún no sé cuánto es en esa cantidad de los 500 billetes de 5 dólares No sé todavía Esa caja es lo que contenía durante un año casi A razón me falta sumarlos Ahorita les digo la respuesta de cuánto junté 500 billetes día 5 Y estos 3 día 20 Vamos a ver cuánto Cuánto ahorré Vamos a ver cuánto junté